Bienvenidos a esta charla del Congreso Nacional de la Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Hoy vamos a estar conversando sobre la toma de decisiones basada en perspectiva de las necesidades públicas y la analítica de datos. Mi nombre es Eduardo Artavia, yo soy bachiller en Relaciones Públicas, soy máster en Administración de Empresas del Incae Business School y también máster en Ciencia de Datos del Incae Business School. Si yo le hago esta pregunta, ¿quién fue el encargado o la encargada en impulsar la transformación tecnológica en su empresa? Posiblemente, dependiendo de la organización, estamos hablando con alguien del sector público, privado, de la industria en la que opera esa empresa, recibamos diferentes respuestas. Alguna gente podrá decir que es una directriz de la junta directiva, una innovación de la gerencia general, algo que vino por parte del director o la directora de TI de la empresa, una innovación que quisieron impulsar dentro de la empresa. Tal vez fue una necesidad competitiva, los mercados, los competidores, la innovación de la industria nos llevó a tener que hacer ese tipo de inversiones, pero realmente yo creo que en 10 años, cuando veamos para atrás, la mayoría de nosotros vamos a decir que quien realmente nos ayudó a transformar nuestra empresa tecnológicamente y quien nos dio ese empujoncito para hacer la inversión, la capacitación y realmente adoptar técnicas de transformación tecnológica a nivel general en nuestra empresa, posiblemente digamos que fue el coronavirus. Y esto es porque en los últimos seis meses, la forma en la que trabajamos, nos comunicamos, nos evalúan nuestro desempeño, ha cambiado y ha llevado a las empresas a tener que hacer innovaciones tecnológicas y adoptar tecnologías, valga la redundancia, nuevas que nos ayuden a empezar este proceso. ¿Por qué hago esa introducción? Porque hace como tres años sale The Economist, la revista estadounidense, nos dice que ya el petróleo no es el recurso más valioso del mundo, ahora es la data. Y hay muchas empresas que se ponen nerviosas, muchos líderes dicen, bueno, pero yo tal vez no entiendo también este tema, invierten en mecanismos de captación de datos, tal vez modifican un poquito su CRM o algo por el estilo. Y realmente antes de ejecutar un proyecto con datos, yo quiero que entremos a cuestionar esta frase. Yo realmente no creo que la data sea el recurso más valioso del mundo en el siglo, en el siglo actual. Creo que tal vez tiene el potencial de serlo, pero realmente si la comparamos con el petróleo, pues la comparación es muy directa, es muy fácil de entender. Si yo me encuentro un barril de petróleo en mi casa, por alguna razón, yo me meto a internet y en cuestión de cinco minutos, de menos de un minuto, ya sé exactamente con cuánto valor adquisitivo cuento. Yo sé exactamente cuánto vale ese petróleo en los mercados internacionales y lo quiero vender. Puedo decidir si me lo guardo un ratito más y tal vez espero a que valga más o si creo que en el futuro se va a devaluar, pues entonces decido venderlo en este momento. Pero si yo realmente les digo a ustedes, resulta que mi empresa tiene un montón de datos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo le saco yo valor a eso? ¿Cómo le pongo un número? Estos datos valen 100 dólares, valen un millón de dólares. Realmente, ¿qué significa tener un montón de datos? Son tan valiosos como si tuviéramos un montón de petróleo que podemos convertir en dinero. Así la respuesta es que no. Realmente, pues convertir datos en valor es un proceso que requiere mucho de expertise, de conocimiento, de técnica, de tecnología, etcétera. De tal forma que yo, a mí la analogía que me gusta hacer es imaginémonos que los datos son como una naranja, una naranja muy grande, muy jugosa y queremos hacer jugo de naranja, por supuesto. Bueno, sin un buen exprimidor, realmente esa naranja eventualmente se va a podrir, se va a desperdiciar y nunca vamos a poder aprovechar ese jugo. Eso es lo que le pasa muchas veces a las empresas públicas, privadas, de cualquier tipo, que captan información, tienen su sistema de reportería, tal vez tienen alguna plataforma de business intelligence como Tableau, como Power BI, pero realmente, excepto para hacer un reporte mensual, un reporte final de año, etcétera, esos datos no se usan para mucho más. Y los datos, para poder convertirlos en valor, tienen que pasar a un proceso. Y voy a sobresimplificar este proceso, pero me interesa tocar algunos puntos clave. Primero, la información hay que captarla. En empresas en las que tenemos información, alguna gente la tiene, que la tiene mercadeo, que la tiene finanzas, que la tiene operaciones, que esta información está en un formato, la de operaciones y en otro formato la de finanzas, etcétera. Pues hay que homologarla, hay que transformar esa información. Hay que primero capturarla para tenerla, luego transformarla para que esté estandarizada, luego limpiarla. Limpiarla lo que significa es eliminar registros que estén vacíos, estandarizar. Por ejemplo, si tenemos el número de cédula, pues que todos los números de cédula están escritos de la misma manera y no que tengamos algunos que empiezan con uno, otros que empiezan con uno, cero, otros que están vacíos, etcétera. Además de esto, tenemos que pensar en qué queremos hacer. Tenemos que estar pensando en responder una pregunta, responder tal vez por qué mis clientes me abandonan, cómo podría yo satisfacer las necesidades de este pedazo de la población un poquito mejor, para poder realmente entonces pasar al modelaje, que son algoritmos de predicción, de segmentación, entre otras cosas. Y finalmente, aplicación. Muchas veces los trabajos de datos se quedan en la computadora y no pasan a la operacionalización, porque siempre va a ser responsabilidad del equipo ejecutivo, de la empresa, de la organización, por realmente poner en práctica esto nuevo que estamos descubriendo y aprendiendo de los datos para convertirlo eventualmente en valor para la empresa. Y todo esto debe hacerse con mucha ética y mucha transparencia. Y para mí es importantísimo hacer un hincapié en esto, porque cuando estamos hablando de datos de las personas, sobre todo cuando estamos hablando de la mezcla entre datos e instituciones públicas, hay que tener mucha transparencia comunicándole a la ciudadanía qué información estamos captando, dónde se está guardando, quién tiene acceso a esa información, cómo la usan, para qué la usan. Porque si no, es muy fácil malinterpretar un gobierno que quiere ser data céntrico en un gobierno que tiene ahí algún tipo de intención de espionaje. Por supuesto que eso no es lo que ustedes quieren hacer, lo tengo clarísimo, pero para que la ciudadanía lo entienda y lo respete y lo acepte, es importantísimo que hayan procesos de comunicación, de educación a la ciudadanía y de mucha, mucha, mucha transparencia. Yo creo, y en mi opinión, el marco conceptual del libro Competing and Analytics, que es un libro que no tiene nada de nuevo, es el libro del 2007, desde esa época, desde el 2007 ya había empresas que estaban tomando en cuenta la necesidad y la importancia de los datos para sus operaciones. Yo creo que lo que deberíamos hacer es aspirar a que todas las instituciones públicas sean competidoras analíticas. ¿Por qué? Porque un competidor analítico dentro de este marco conceptual realmente engloba todo lo que se necesita para que una organización se pueda convertir en tecnológica, tenga una estrategia liderada, data céntrica, como decimos algunas veces, y que realmente sea una organización experta no solo en capturar y transformar datos, sino en convertirlos en valor, tanto valor para la organización como para la ciudadanía que representan. Entonces, ¿realmente qué significa ser un competidor analítico? Bueno, sin entrar en demasiado detalle, les quiero presentar este marco conceptual donde podemos ver las características principales de un competidor analítico. Primero que todo, tiene que haber un compromiso muy fuerte de la alta gerencia, y esto es, no les puedo explicar lo importante que es esto. Si tenemos un mando medio que tal vez quiera hacer alguna innovación, eso está muy bien, pero muchas veces si las innovaciones nacen en las jefaturas o en los mandos medios o en las gerencias, es muy difícil que se engloben y que se adopten por toda la organización. Tiene que pasar un proceso muy largo para que eso eventualmente tal vez llegue a pasar. Un competidor analítico es una empresa en la que la alta gerencia, el director de la junta directiva, el director ejecutivo, el gerente general, todas estas personas saben y reconocen la importancia de tomar decisiones con base en datos, alejándonos un poquito del liderazgo más tradicional, donde tomábamos datos con base en un poquito feeling y experiencia y tal vez en errores que habíamos cometido en el pasado o en políticas que habían sido exitosas en el pasado, y empezamos a tomar decisiones con base puramente en métricas cuantitativas y cualitativas, pero que podemos eventualmente evaluar. En segundo lugar, tiene que haber una cultura de datos, y este es el punto en el que más voy a hacer hincapié, porque para mí es la parte más importante, junto con el compromiso de la alta gerencia de una organización. El tema de los datos no es responsabilidad del departamento de TI, no es responsabilidad de las personas de tecnología, no es responsabilidad solo de algunos departamentos para que los datos, para que una empresa realmente sea data céntrica y realmente sea un competidor analítico, tiene que tomar en cuenta la información y el uso de datos en todos sus niveles. Desde las personas que atienden al cliente, como los cajeros y recepcionistas, hasta los altos mandos que van a realmente convertir los reportes y la captación y procesamiento de datos en decisiones operacionalizables a futuro. Y esto lo voy a detallar un poquito más adelante en la charla. Parte, esto va muy de la mano con cultura de datos, pero tiene que haber acceso a los datos en todos los departamentos, no puede haber recelo entre departamentos que está la gente de mercadeo y yo no quiero que tal vez otras personas de operaciones o de finanzas, yo no quiero que tengan acceso a mi sistema porque esos son mis datos. Y peor todavía cuando tenemos que tal vez algunas personas tienen datos en Excel, otros tienen un SQL, otros los programan en una nube privada y otros en una nube pública y adentro de una sola organización hay 80 o 50 formas diferentes de capturar datos porque luego utilizar toda esa información se vuelve muy complicado porque están en formatos de lenguajes de programación diferentes. Un competidor analítico tiene KPIs que se monitorean en tiempo real, tienen algún mecanismo de medición de desempeño donde yo puedo ver cómo está comportándose cada división de negocios, cada uno de mis colaboradores, cómo está rindiendo respecto a sus metas para poder detectar problemas en tiempo real y no tener que esperarme al final del mes o al final del año para darme cuenta que algún departamento tal vez iba un poquito descarrilado, sino que en el momento que yo veo que un departamento, un colaborador se empieza a quedar atrás, lo puedo detectar y puedo empezar a solucionar casi que de forma inmediata. Un competidor analítico también es una empresa u organización que no se dedica solamente a usar su información, sino que busca acceso a datos externos, obviamente siempre bajo un código legal, moral y ético, donde la información que captamos es legalmente capturable por una organización y con mucha transparencia, como mencioné anteriormente, pero usamos datos externos para complementar las operaciones de la empresa y poder tomar decisiones incluso más avanzadas. Por ejemplo, si estamos pensando en a dónde poner un semáforo, una rotonda, dónde hacer la próxima construcción de infraestructura muy grande, muy costosa en el país, pues no tanto por un tema de dónde está ubicado, sino que podemos empezar a medir el tráfico, podemos hacer proyecciones. Si hacemos una rotonda, el tráfico se va a reducir en un 35%, pero si hacemos un puente a desnivel resulta que se va a reducir en un 38%, pero si lo hacemos en en vez de hacerlo en Curridabat, lo hacemos en desamparados, y estos son ejemplos, ¿verdad? Por favor, son todos ejemplos totalmente inventados en este momento, pero si lo hacemos en vez de hacerlo en Curridabat, lo hacemos en desamparados, resulta que ahí mejoraría el tráfico un 45%. Vean cómo tenemos diferentes alternativas y tenemos métricas cuantitativas que nos pueden ayudar a tomar la decisión y eventualmente cuando hagamos la comparación y nos pregunten, mira, ¿por qué decidieron invertir en lugar X y no en lugar Y? Bueno, aquí tenemos la justificación con números, de por qué hicimos esta inversión, de cuánto va a mejorar, de cuáles son las proyecciones, cuáles son los costos, cuál va a ser el retorno de la inversión, etcétera. Siempre hablando con números y no con feeling. Cada vez conversaciones más cuantitativas, más justificables y menos políticas. Y finalmente, pues esto nos llevaría a que tengamos una estrategia liderada por la alta gerencia, pero adoptada por toda la organización, de tomar decisiones siempre basado en datos. Que cuando uno le pregunte, mira, ¿por qué vas a hacer X proyecto? Uno siempre tener una respuesta donde diga, mira, porque aquí tengo la información, hice el análisis y llegué a esta conclusión de que el proyecto X es el proyecto de máxima prioridad en este momento. Y de esa forma, con base en modelos predictivos y de segmentación, pues podemos realmente llegar a tomar decisiones mucho más avanzadas y sobre todo podemos justificar nuestras decisiones cuando nos las cuestionen. Entonces, yo les dije que le iba a dar un hincapié a esto. Para mí esto es importantísimo porque en mi experiencia, que la mayoría de mi experiencia es trabajando con empresas en Costa Rica, tanto públicas como privadas, la cultura de datos siempre suele ser, digamos, donde yo he visto que hay más mejora de oportunidad en estas organizaciones. Una cultura de datos tiene que ser, y esto, perdón si es un poquito redundante, pero es que así de importante es, tiene que ser impulsado por la alta gerencia, tiene que ser una directriz que viene de la jefatura máxima para que todos los colaboradores de la empresa se sientan en una obligación y tengan, sientan una responsabilidad por adoptar estas nuevas herramientas. Tiene que haber una democratización de datos. ¿Qué significa esto? Que los datos van a ser accesibles para toda la organización. Por supuesto que hay datos que yo tal vez quiero que solo puedan ver mis gerentes o datos que son un poquito más exclusivos por la sensibilidad de los mismos, pero estamos hablando en términos un poquito más generales. La mayoría de los datos deberían de ser accesibles por todo. De pronto, una organización, cuando hablamos del sector público, además tiene que haber una democratización entre la data de todas las organizaciones públicas. Que una organización pública puede accesar los datos de otra para ver cómo está siendo, si tal vez tiene información que a mí me sirve para tomar una decisión. Y realmente que el sector público trabaje como un equipo unido, ojalá con una estandarización en cómo se capturan los datos, pero sobre todo que el acceso a los datos sea libre, sea fácil usarlos por cualquier persona que quiera crear valor por medio de información. Otra muy importante, no depende de los colaboradores de TI. Y por favor, esto no es ningún tipo de ataque hacia la gente que trabaja en TI. El departamento de TI es sustancial y es muy complementario con el departamento de datos, pero son capacidades y técnicas y preparaciones académicas diferentes. Las personas de TI se enfocan en herramientas tecnológicas, se enfocan en ciberseguridad, en optimización, en la nube, en automatización de algunos procesos, etc. En cambio, un departamento de data son personas que están acostumbrados a manipular datos, a hacer modelos predictivos. Ya han llevado cursos altamente estadísticos y matemáticos para utilizar la información que la gente de TI está ayudando a almacenar, a estructurar, a tener eficientemente siempre disponible. Pero el expertise de una persona que trabaja con datos es muy importante. Y por eso, en muchas organizaciones, está saliendo una dirección totalmente nueva. Tenemos al director de tecnología o a la directora de tecnología en la empresa, pero tenemos a otra persona que es el director o la directora de información. Y son perfiles altamente tecnológicos, pero son perfiles y son departamentos diferentes adentro de una misma empresa. Hay que contar con especialistas en datos, que como ya les dije, son diferentes, tienen capacidades diferentes a los especialistas de TI. Sin embargo, y quiero recalcar, ambos son igual de importantes para el éxito de cualquier estrategia de tecnología, de transformación digital o de utilización de información. Importante tener métricas para evaluar el rendimiento, que cuando un jefe le va a llamar la atención o va a felicitar a un colaborador por un trabajo bien o no tan bien hecho, tengamos el porqué. Mira, vos el mes pasado tenías estas métricas en este nivel y este mes bajaste todas tus métricas, bajaron un 15%. Quiero saber qué pasó. Podemos darnos cuenta que el colaborador tiene algún problema motivacional, tuvo algún problema personal en la casa, algo por el estilo. Pero podemos entonces realmente empezar a ver cómo están comportándose y cómo están rindiendo las personas. Y de estas mismas personas, colaboradores de la empresa, pues van a sentir un compromiso de basarse en estas métricas, en esta información, para mejorar su desempeño. Capacitación para los colaboradores de todos los niveles y todas las unidades de negocios. Porque tiene que haber una estandarización en cómo se captura la data, qué data se captura, en qué idiomas se programa. Hay muchos idiomas de programación diferentes. En qué motor de base de datos está estructurada. Como ya les dije, no funciona tan bien cuando tenemos alguna información que tenga un Excel, que por allá una nube, que por aquí tenemos Power BI, por allá tablo. Hay que romper todas esas diferencias y tratar de que por lo menos adentro de una sola organización, la estructura y la forma en la que se captura y almacena la información y los datos sea lo más estandarizada posible. Y finalmente, tiene que haber una ejecución, tiene que haber comunicación interna de, mira, estamos captando información que antes no estábamos captando. Tenemos profesionales que pasaron un proceso de capacitación y están innovando en cómo toman decisiones, en cómo ejecutan proyectos. Y estos son los resultados. Le comunicamos a las personas y a los colaboradores, sobre todo en el caso de una institución pública, también a la ciudadanía qué valor se generó por medio de estas prácticas. Porque imagínense lo frustrante que es tal vez ser un colaborador, un mando medio dentro de una empresa, pasar mucho tiempo innovando en una herramienta de predicción, llevarla donde la junta directiva, poder justificarla y argumentarla con números, con matemática, con estadística. Y que al final el gerente general o que al final la presidente de la junta directiva nos diga, mira, muy bonito todo, pero yo voy a... nosotros venimos haciéndolo de esta otra forma, hemos sido muy exitosos. Entonces, aunque tu modelo predictivo está muy bonito, lo vamos a seguir haciendo como lo veníamos haciendo. Bueno, en ese momento, la alta gerencia, primero, no está siendo comprometida con la causa de tomar decisiones con base en datos, pero sobre todo está destruyéndole la motivación y la moral a ese colaborador que tal vez llevaba a una forma totalmente innovadora, disruptiva de tomar decisiones. Y pues, Dave, si no motivamos a los colaboradores, van a dejar de buscar la necesidad y van a perder el gusto y la motivación, valga la redundancia, por buscar técnicas innovadoras para la toma de decisiones. ¿Cómo podemos realmente generarle valor a la ciudadanía por medio del uso de datos desde la gestión pública? Hay muchas maneras, les voy a dar algunos ejemplos de cosas que hacen los gobiernos alrededor del mundo. Detección de necesidades de diferentes grupos de la población para poder realmente abordar las necesidades específicas de cada grupo y no abordarlas de forma general a nivel país. Priorización de proyectos e iniciativas, sobre todo para explicarle a las personas por qué se está haciendo un proyecto X y no el proyecto Y, por qué estamos priorizando el paso a nivel aquí en vez del paso a nivel allá. Cuando la gente pregunte, cuando la prensa pregunte, poder dar respuestas con números. Decirle, mira, porque si lo hacemos en este lugar va a mejorar el tráfico de vehículos en un 25%, pero si lo hacemos allá va a mejorar solo en 15%. Entonces, por un tema de buscar el proyecto más eficiente con el retorno de inversión más alto, pues nos fuimos por el de 25%. Imagínense qué lindo poder explicarle a la ciudadanía el porqué de algunas iniciativas y proyectos del gobierno. Evaluación, análisis y mejora de eficiencia operativa. Esto va muy de la mano con la automatización y por favor no le tengan miedo a la automatización. La automatización no viene a destruir empleos. Es cierto, algunos empleos que hoy existen en el futuro ya no van a existir, igual que algunos que existían hace 50 años ya hoy no existen. Pero vean que tenemos una institución y tenemos el Instituto Nacional de Aprendizaje que está haciendo cosas modernísimas en el país. Está realmente llevando la batuta en temas de innovación a nivel de la gestión pública y están listos para preparar a las personas que vienen en la siguiente ola laboral, a las generaciones que están entrando al mercado laboral en los próximos 10 años a tener las capacitaciones y los conocimientos necesarios para poder realmente desempeñarse en los puestos del futuro, que tal vez hoy ni siquiera nos imaginamos cuáles son. Pero no por esto, las empresas tienen que ser resistentes, las organizaciones deben ser resistentes a la automatización de procesos, porque eso realmente es importante y es importante en todos los sentidos, a nivel de costos, a nivel de eficiencia, a nivel de valor generado, etcétera. Podemos hacer políticas públicas datacéntricas, basar la decisión de nuevas políticas públicas en datos, en información cuantitativa concreta. Respuesta a crisis y catástrofes. Imagínense, en el mundo en el que vivimos hoy del coronavirus, por eso lo puse en amarillo, porque es más relevante que nunca, todo lo que se podría hacer, todo lo que están haciendo algunos países a nivel mundial con base en datos para mitigar la pandemia, no que en Costa Rica se haya hecho mal, pero definitivamente hay un área de mejora en el uso y la manipulación de información de la pandemia, sobre todo en su comunicación a la ciudadanía. Controla y mitigación ambiental. Aquí en Costa Rica mucho hablamos de que los parques nacionales y que somos un país súper ambientalista a nivel mundial, lo cual es cierto, yo estoy muy orgulloso de eso porque es algo que a nivel personal me gusta mucho, pero por ejemplo, en la discusión, en la eterna discusión de la pesca de arrastre, cómo podemos realmente cuantificar el daño que hace la pesca de arrastre al ambiente, no solo al corto plazo, sino a largo plazo. Y con eso podemos argumentar por qué es importante que la pesca de arrastre no siga sucediendo y cómo podemos hacer alternativas para que las personas que dependen de eso para poder llevar sustento a sus familias, pues tengan una alternativa de empleo diferente y puedan seguir llevando sustento a sus familias sin tener que estar destruyendo el futuro, el ambiente y el futuro con base en sus necesidades. Hacer impact investment. ¿A dónde invertimos el dinero del gobierno? ¿A dónde se va? ¿Cuál es el retorno sobre la inversión de un proyecto A o un proyecto B? Realmente para que las personas se sientan tranquilos en el uso de los fondos públicos y poder hacer esto y comunicarlo de forma muy transparente. Mitigación de riesgos de salud, temas de seguridad. Por ejemplo, imagínense que tuviéramos un modelo predictivo que pudiera predecir la probabilidad de reincidencia criminal de una persona que salió de un centro penitenciario y poder tener algún tipo de, de las personas que sean de alto riesgo de reincidencia, poder tener algún tipo de control más específico que contra una persona que tal vez el riesgo de incidencia es muy bajo. Eso es un ejemplo simplemente que algunos países, por cierto, en el alrededor del mundo lo hacen. Con el tema de la factura electrónica, algo fantástico para el país. Bueno, ¿cómo realmente se está utilizando esto para el fraude fiscal? ¿Cómo podemos hacer modelos de predicción que nos ayuden a detectar empresas que tienen más alta probabilidad de riesgo fiscal con base en sus patrones de facturación, con base en sus estados financieros públicos, las que los tengan, por supuesto? ¿Cómo podemos hacer la plataforma de factura digital pública un poquito más eficiente y más amigable para el usuario? En este momento es muy robusta, pero realmente no es fácil de adoptar. ¿Cómo podemos ir mejorando esto según las necesidades de los usuarios finales? Etcétera. Y finalmente, quería comunicarles los riesgos en la implementación de este tipo de iniciativas en las empresas, tanto públicas como privadas, que yo en mi experiencia he vivido sobre todo y que la literatura muchas las refleja de igual manera. Primero, líderes muy tradicionales, tal vez líderes que tienen 40 o 50 años en el mismo puesto, público o privado, cualquiera que sea, pero que tienen una forma muy personal de hacer negocios, es una forma muy personal de liderar su organización y pues no les interesa lo datacéntrico bajo la mentalidad de, si yo llevo siendo exitoso 40 años o 50 años, ¿por qué va a venir alguien a decirme cómo hacerlo diferente? Ya tengo la receta perfecta. Bueno, ese tipo de resistencia es muy difícil de vencer y hace que toda una organización pueda paralizarse en temas de innovación. Poca estandarización en sistemas tecnológicos. Bueno, eso es un problema muy grande porque a veces tenemos empresas que tienen la intención u organizaciones que tienen la intención de ser más innovadoras a nivel de tecnología, pero tal vez como lo hace el departamento de TI hace una cosa, el departamento de Mercadeo hace una y el departamento de Operaciones hace otra, a la hora de tratar de hacer una estandarización es muy difícil. Entonces es importante que haya una tal vez política que engloba a toda la empresa en cuáles idiomas de programación usamos, dónde tenemos los datos, en qué formato, cuál es nuestra nube, cuáles servicios accesamos y cuáles no. Usamos Power BI, usamos Tableau, lo que sea, pero que sea estándar, que sea igual para toda la organización. Otra vez, personas que se emocionaron mucho con el titular de The Economist de hace tres años y empezaron a captar un montón de información porque la data es importantísima y de pronto tienen un montón de información que se captó sin propósito. No tenemos idea para qué es toda esta información, qué hacer con ella. Es importante siempre tener una planificación, un proyecto. ¿Qué quiero yo responder con data? Quiero entender a dónde puedo tener más impacto. Quiero entender por qué un cliente me abandona. Quiero entender por qué la competencia está robándose mis clientes, etcétera. Pero es importante basar la captación de datos en preguntas, en cosas que yo quiero mejorar de mi empresa. El miedo a la automatización. Bueno, esto es muy claro. Las personas en las fuerzas laborales, tanto públicas como privadas, le tienen pánico a la automatización porque sienten que se van a quedar sin trabajo. Es importante educar a las personas y decirles que la automatización viene a complementarlos, hacer sus trabajos más mentales y menos técnicos, donde su expertise tiene que innovar también, tienen que innovar sus capacidades personales, pero no es que se van a quedar sin trabajo, es que su rol dentro de la empresa va a cambiar posiblemente a un rol donde van a generar mucho más valor y van a tener mucho más impacto en el bienestar de la ciudadanía. Y finalmente, el número uno, el problema número uno en términos de problemas de implementación, de cultura de datos, de ser un competidor analítico, de proyectos de datos, como lo quieran ver, es la no ejecución. Empresas que se dedican a la reportería y tienen que el reporte de fin de semana, que el reporte de fin de mes, que el reporte de fin de año, un montón de datos, un montón de gráficos por todo lado, pero al final realmente no ejecutan, no cambian nada en las operaciones de su organización o de su empresa por medio con base en datos, sino que los tienen prácticamente de adorno. Entonces es importante que si vamos a invertir en estas técnicas, en estas prácticas innovadoras, pues también las llevemos al día a día, llevemos a que los departamentos, la forma en la que nuestra gente trabaja, la forma en la que nuestros colaboradores trabajan, sea diferente y sea cada vez más eficiente y genere más valor a la ciudadanía. Con eso, pues, lo doy cierre a la charla. Muchas gracias y estoy aquí disponible para cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. ¡Gracias!